Actualización, llega nuevo cheque de estímulo económico, ¿quiénes lo reciben? La idea es que se otorgue una ayuda a miles de familias, las cuales calificarían para poder obtener un cheque de estímulo con un valor de 1.500 dólares. Se trata de una ayuda, un alivio económico a nivel estatal. Pero no solamente traemos eso, también traemos exactamente un pago directo de 1.700 dólares para el estado de Florida. Así es, es una ayuda económica de 1.700 dólares que los residentes de Florida van a poder aprovechar en este momento. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y vean toda esta información. Recuerden apoyarnos dándonos un like, compartiendo este video para que la información llegue a más manos y de este modo sea mucho más útil. Como bien sabemos, se han repartido millones de dólares en cheques de estímulo desde el año 2020-2021. Pero muy pocos de estos están enfocados en ayudar exactamente a una categoría de familias que viven en los Estados Unidos. Y se trata de las familias migrantes. Pues en el estado de Denver esto no es así. En donde próximamente está por aprobarse una ayuda económica enfocada precisamente en este grupo de personas. Y es que la ciudad está considerando otorgar un cheque de alivio por única vez a las familias inmigrantes y refugiadas, las cuales se encuentren viviendo en Denver. Uno de los requisitos que deben cumplir es que simplemente hayan sufrido algún tipo de estrago económico en el tiempo que fue la pandemia. La idea es que se otorguen esta ayuda a miles de familias, las cuales calificarían para obtener este cheque de 1.500 dólares, de acuerdo con información proporcionada por el Ayuntamiento de Denver. El cual afirmó que cuentan con un presupuesto de 3 millones de dólares para repartir este dinero. La idea es que este dinero ayude a pagar sus gastos esenciales, como son la casa, el alquiler, la comida, los servicios públicos, el cuidado de niños, por mencionar algunas otras cosas. Recordemos que cuando pensamos en la pandemia, pensamos que fue donde vimos el impacto más desproporcionado económicamente en miles de familias. Por lo cual no nos sorprende que estas aún sigan luchando con estos gastos. También se dejó claro que los inmigrantes que no cuenten con documentos de residencia o ciudadanía también podrían acceder a este alivio económico. Ciertamente hay familias que trabajan y que pagan en este sistema, al cual no se están beneficiando de nada. Y es que por eso hemos creado esta ayuda económica. Sabemos que tuvo un impacto por lo cual poder regresar con más dólares a las familias podríamos ayudar a miles y miles de personas. A este programa de ayuda también se le suma y también se busca extender para las familias que tengan hijos con algún tipo de discapacidad. Si bien la mayoría de las familias elegibles recibirán un cheque de estímulo de mil dólares, algunas podrán obtener hasta 500 dólares adicionales, por algún factor adicional como ser la discapacidad. Se espera que tan solo en esta misma semana de julio el proyecto ya esté aprobado y que el dinero comience a repartirse a finales de julio e inicios del mes de agosto. Y ahora hablaremos de este pago directo para los residentes de Florida. Para empezar, esto es real para los residentes de Florida, los cuales tienen un contrato con la empresa Duke Energy, una empresa a la cual se dedica a otorgar estos servicios públicos. Hay que aclarar antes de todo que no todas las personas que viven en el estado de Florida son elegibles, ya que no todos ocupan este servicio. La ayuda para las personas de escasos recursos que viven en los Estados Unidos está llegando desde diferentes frentes. Uno de ellos busca atacar los recibo de la energía eléctrica. Es por eso que se está otorgando hasta 1.700 dólares para poder hacer estos pagos. ¿Qué hacer para poder obtener este reembolso de energía? Para empezar, debes saber que los clientes de Duke Energy deben realizar un Home Energy Check gratis para ser elegibles. El dinero se otorgará mediante el programa de reembolsos Home Energy Improvement, el cual sirve para los hogares que se vuelvan más eficientes en materia de energía y con ello logran reducir importantes ahorros al pagar su energía. Duke Energy Florida mantiene su compromiso de brindar programas y recursos para ayudar a los clientes de Florida a reducir su uso de energía y hacer que sus hogares sean más cómodos y eficientes energéticamente. Fueron las palabras de la propia Melissa Seixas, presidenta del estado de Duke Energy Florida mediante un comunicado de prensa. Este programa gratuito de evaluaciones y reembolsos de energía brinda las herramientas necesarias para generar impactos duraderos, los cuales ahorrarán energía y agregarán valor a su hogar y de este mismo modo terminarán reduciendo lo que usted gasta en sus facturas. ¿En qué consiste este programa de Home Energy Check? En teoría es un reporte el cual puedes obtener en línea y el cual es totalmente gratuito, en el cual se te será detallado el uso de energía que has tenido hasta ese momento. También irá acompañado de algunas recomendaciones, las cuales darán algunos expertos para mejorar la eficiencia de la energía eléctrica en tu hogar. La idea es que lleves a cabo estas recomendaciones y una vez que lo hayas hecho, podrás solicitarle a Duke Energy tu reembolso, el cual puede ir desde los 300 dólares como mínimo hasta los 1.700 dólares como máximo, pues la cantidad que tú recibirás va a depender del tipo de adecuación que hagas en tu hogar. La clasificación se compone de la siguiente manera. Primero tenemos a las viviendas unifamiliares, las cuales pueden ser de este modo, aislamiento del ático, en el cual puedes recibir hasta 800 dólares. 2. Prueba y reparación de conductos, en el cual podrás recibir hasta el 50% del costo de la prueba de conductos y hasta 200 dólares para reparaciones de conductos. 3. Reemplazo de calefacción, ventilación y aire acondicionado de alta eficiencia, en el cual podrás recibir hasta 300 dólares. 4. El siguiente grupo que se compone es las viviendas prefabricadas y multifamiliares, las cuales solo tienen una opción, que es el reemplazo de calefacción, ventilación y aire acondicionado, en el cual podrás recibir hasta 150 dólares. Pues a todas las personas que son residentes de Florida y están viendo este video, si es que ustedes tienen el servicio de Duke Energy en cuestión de su energía eléctrica, no desaprovechen esta oportunidad, prácticamente es dinero gratis que les será dado. Pueden ser desde 300 dólares hasta 1.700 dólares que usted va a recibir casi asegurado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!